Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de cuidado natural. Una disculpa a todas las personas que están suscritas al canal justo por videos de cuidado natural. No había podido hacerles videos, he estado un poquito ocupada con videos de piercings. Pero el día de hoy ya finalmente les traigo un videíto que espero les guste y les sea de mucha utilidad. Ok, algo que les quería contar es que a raíz de que estaba haciendo tantos lives, tantos videos, simplemente he descuidado bastante, bastante, bastante mi piel. Estoy tan, tan cansada que ni siquiera me doy el tiempo de lavarme la cara y hacer toda mi rutina nocturna. Literal, hay veces en la noche que lo único que me paso por la cara es un poquito de desmaquillante en una almohadilla de algodón. Y eso es todo lo que hago. Y justo llegó el momento donde dije, creo que mi piel se siente bastante seca, necesito darle un poco de hidratación. Y entonces pensé hacerme una mascarilla y entonces se me ocurrió que debería de compartirla con ustedes. Quiero recordarles que ya les hice un video acerca de una mascarilla con harina de garbanzo. Solo que cambiando un poquito los ingredientes, así que si quieren ir a verla, pueden ir a verla, les dejo el link por acá. Pero hoy vamos a hacer una pequeña variación, especialmente porque quisiera hacer esta mascarilla para personas que tienen manchitas, que tienen hiperpigmentación, un poco de paño. Me lo han pedido bastante, especialmente las personas que tienen marcas de acné. Y esta es una muy buena opción para todas ustedes o todos ustedes que quieran buscar una mascarilla que puedan utilizar diario, si quisieran, con increíbles ingredientes y que les diera muy buenas propiedades para su piel. Así que les voy a hablar acerca de los ingredientes que vamos a utilizar, van a ser cuatro. El primero va a ser harina de garbanzo. La harina de garbanzo es fantástica porque tiene propiedades aclarantes, así que nos va a ayudar contra manchas, cicatrices, enrojecimiento, nos va a calmar cualquier inflamación que podamos tener en la piel, bronceado por el sol. Todo eso nos va a ayudar la harina de garbanzo, aparte que tiene propiedades anti envejecimiento. Elimina toxinas y nos ayuda con los puntos negros, lo cual está buenísimo. El siguiente ingrediente es yogurt, es increíble para la piel, hidrata, rejuvenece, tiene zinc, calcio, vitamina B2, B5, B12. Ayuda con las líneas de expresión a reducir las ojeras, calma el enrojecimiento y nos ayuda a eliminar la apariencia de poros. El siguiente ingrediente es miel. Y bueno, todos saben que la miel es increíble para la piel, hidrata, tiene propiedades antimicrobiales, es un antioxidante natural, nos ayuda con las líneas de expresión, al igual que las arrugas. Ahora, para todas las personas que sean veganas y no quieran utilizar miel en esta mascarilla, pueden utilizar limón. El resultado es un poco diferente, pero también es una alternativa y pueden tener una mascarilla bastante buena. Especialmente si la quieren para blanquear. Si van a utilizar limón, asegúrense de solamente utilizarla por las noches, ya que es fotosensible y no queremos mancharnos la piel si vamos a estar afuera. Y el último ingrediente es cúrcuma o turmeric, es buenísimo porque tiene propiedades antiinflamatorias, calma la piel, reduce el acné, elimina cicatrices, pigmentación y arrugas. Ahora, cuidado con la cúrcuma ya que como es muy amarilla, puede manchar muy fácilmente todo. Es completamente normal que al terminar de utilizar la mascarilla puedan notar un poco de pigmentación o un poco de amarillo en su piel. Es completamente normal y muy fácil de quitar. Ahorita les voy a enseñar cómo, pero tengan mucho cuidado de igual manera con cualquier otra cosa que ustedes podrían manchar. Esto aplica para las manos, si van a utilizar las manos para aplicar la mascarilla. Yo no tengo ningún problema con utilizar las manos, no me molesta que se pigmenten, aparte que sé cómo quitar la pigmentación amarilla de la cúrcuma. Pero tengan cuidado, igual puede pigmentar su ropa, cualquier superficie que ustedes tengan alrededor. Es muy fácil que si cae una gotita o un poco de la mascarilla pueda pigmentar. Así que mucho cuidado, limpien muy bien antes de que se pueda manchar cualquier superficie o ropa. Dicho eso, les voy a enseñar cuál es mi rutina o lo que generalmente hago antes de aplicarme la mascarilla para que ustedes puedan seguir los pasos. Así que, vamos. Lo que queremos es iniciar con piel completamente limpia. Así que creo que traigo un poquito de base, pero nos lo vamos a quitar con un poquito de desmaquillante. Ahora, todos los productos que ustedes van a ver en este video son de la apoteca. Si la quieren buscar en Instagram, Facebook, la apoteca, a mí me gusta quitarme toda la mugre o todo lo que pudiera tener en cuanto a maquillaje con un desmaquillante. Es un desmaquillante bifásico, entonces lo aplico en una almohadilla de algodón. La paso por toda mi piel para retirar cualquier exceso de maquillaje, mugre o lo que tenga en la piel. Después de esto, voy a pasar a lavarme muy bien la cara. Esto lo pueden hacer con el jabón de su preferencia. Yo estoy utilizando el jabón antiacné de la apoteca y lavamos muy bien, muy bien nuestra piel. Ahora, quiero recalcar algo acerca de ese jabón de la apoteca. Aunque es un jabón antiacné y esto va muy de la mano con otro producto que vamos a utilizar. Aunque son productos antiacné, pueden ser utilizados en otros tipos de piel. Así que no pasa nada que una persona como yo, que tengo la piel súper seca, esté utilizando estos productos. Al contrario, se sienten súper bien, pero están creados y enfocados para personas que tienen problemas de acné. Voy a enjuagar muy bien mi piel y después voy a utilizar un exfoliante. Ahora, me gusta utilizar un exfoliante que sea de azúcar porque es lo suficientemente gentil. Lo puedo utilizar en todo el cuerpo sin ningún problema, especialmente en la cara. Y este exfoliante es igual de la apoteca, pero está hecho para tratar la celulitis o bien la queratosis pilaris. Pero de igual manera lo pueden utilizar para la cara. Tiene muy buenos ingredientes, en especial un poco de café que ayuda a exfoliar y a dar excelentes propiedades para la piel. Si ustedes tienen el tiempo y quieren hacer esto, es muy bueno que puedan abrir sus poros. Esto lo pueden hacer con un poquito de vapor, poniéndose encima de una olla con agua que haya terminado de hervir. Para que el vapor pueda abrir sus poros. O de igual manera ustedes pueden agarrar una toalla, meterla al micro y colocársela sobre la cara para que sus poros se puedan abrir. Y su piel está lista para utilizar la mascarilla. Ok, suficiente de contarles de los ingredientes y demás, así que vamos a hacer la mascarilla. Aquí podemos ver los ingredientes. Vamos a utilizar una cuchara de yogur, una cuchara de harina de garbanzo, una cucharadita de raíz de cúrcuma en polvo y una cucharadita de miel de abeja virgen. Vamos a mezclar muy bien hasta incorporar todos los ingredientes y tener una pasta uniforme. Vamos a aplicar la mascarilla uniformemente en nuestra cara, tratando de evitar cejas y cabello. Vamos a aplicar la mascarilla uniforme. Vamos a aplicar la mascarilla de 15 a 20 minutos, como ustedes prefieran. Y mientras vamos a hacer un poco de tiempo. Parece que tienes mostrata en toda la cámara. Una vez transcurridos los 15 minutos, así se va a ver su mascarilla completamente seca. Vamos a enjuagar muy bien toda la mascarilla. Vamos a secar nuestra cara. Aplicamos un poco de tóner. Yo estoy utilizando el tóner antiacné de la apoteca. Lo masajeamos un poco en nuestra piel. Después vamos a tomar un poco más de tóner antiacné, pero lo vamos a rociar sobre una almohadilla de algodón. Esto nos va a ayudar a poder limpiar nuestra piel a profundidad y quitar cualquier pigmentación que nos haya quedado de la cúrcuma. Aunque pareciera que no nos había quedado ningún resto de amarillo de cúrcuma, aquí pueden ver que no es el caso. Vamos a rociar un poco más de tóner en nuestra cara y ahora vamos a dejar que simplemente se absorba. Después vamos a hidratar nuestra piel. Es muy importante este paso porque la harina de garbanzo tiende a resecar bastante la piel. Así que es muy importante que hidraten su piel. Yo estoy utilizando el bálsamo antiarrugas de igual manera de la apoteca. Pueden utilizar lo que prefieran para hidratar su piel. Si quieren pueden utilizar un poco de aceite de coco o bien de oliva. Y aquí pueden ver cómo se ve mi piel después de utilizar la mascarilla solamente una vez. Ok, pues ya vieron lo sencilla que está la mascarilla. Espero que les haya gustado, que puedan probarla. Y si ustedes llegan a ser constantes con esta mascarilla, van a notar cómo su piel va mejorando. Y con solamente utilizarla una vez, ustedes van a sentir la gran diferencia en su piel. Aquí en la casa ya vieron que lo hizo mi novio y de igual manera mi suegra. Y la verdad es que los resultados les encantaron. Así que se las recomiendo completamente. Ya les había dicho, la pueden utilizar todos los días sin ningún problema. Y van a notar una gran mejoría en su piel. Si lo pueden hacer como una rutina antes de dormirse, está buenísimo. De ahí, otros tips que les puedo dar en cuanto a mejorar un poco la apariencia de su piel. Es siempre dormir bien, suficientes horas, como 7 horas aproximadamente. Comer muy bien, una dieta con bastantes vegetales. Bajen grasa, tomar suficiente agua, alrededor de 2 litros al día. Y eso les va a ayudar a mejorar la apariencia de su piel. Si a ustedes les sobró un poquito de mascarilla o bien si duplicaron o triplicaron la receta para poder tener para varios días, lo pueden hacer sin ningún problema. Solamente intenten almacenar la mascarilla en un contenedor de vidrio, bien tapada y en el refrigerador. Y les puede aguantar hasta una semana más o menos. En el momento que ustedes agarren de la mascarilla, si utilizan una cuchara o una brocha, es mucho mejor a que estén utilizando los dedos, especialmente si la van a almacenar. Para poder colocar la mascarilla, ustedes vieron que yo utilicé mis dedos. Pueden hacerlo así o también pueden utilizar alguna brocha. Yo no tengo alguna brocha que tuviera disponible para poder aplicar la mascarilla, pero no tengo ningún problema con utilizar mis dedos. Ya vieron que no pasa nada. Y también ya vieron cómo podemos quitar el exceso de color que se queda o pigmento amarillento que se nos puede quedar en la piel. Así que no es tan grave utilizar las manos. Otro tip que les quiero dar es la harina de garbanzo. Tiene propiedades que pueden a la larga eliminar el vello. Entonces tengan mucho cuidado con aplicar la mascarilla en zonas donde puedan tener vellos que quisieran conservar, especialmente las cejas y toda la línea de nuestro cabello. También otra cosa que les quiero decir es que esta mascarilla la pueden hacer un poquito más densa, si ustedes quisieran, como spot treatment. Entonces si ustedes quisieran, pueden ponérsela en algunos granitos que les salgan en la piel. Entonces no necesitan hacer toda la mascarilla, podrían simplemente colocarla. Pero muy importante que si lleguen a enjuagar antes de irse a dormir o demás, no lo dejen más de 30 minutos. Y pues eso es todo, espero que hayan disfrutado el video. Muchas gracias por ver, denle like al video si es que les gustó. No se les olvide suscribirse al canal si aún no se han suscrito. Y si no me conocen, yo soy Davy G. Gracias por ver el video. Síganme en Instagram, subo horarios, fechas de lives e información que les puede ser de utilidad. Y eso es todo, nos vemos muy pronto con otro video aquí en el canal. A calmar el... A calmar el... A calmar... A calmar el... ¿Qué? A calmar el... A calmar... A calmar... A calmar el enrojecimiento... A cal... Reduce las... Reduce las ojeras, ayuda a calmar el enrojecimiento... Ayuda con las ojeras... No puedo. Ok, ya. Cinco, cuatro, tres, dos, uno.